Estamos en el taller Mi Árbol Navideño en Casa Telmestuxtla con los niños de 10 a 12 años, los cuales están trabajando en un programa que se llama Micromunos. Vamos a ver cómo van sus trabajos. Ensáñame tu trabajo, Francisco, por favor. Como ven, están haciendo Un Árbol Navideño con esferas y luces parpadeantes. Gracias. A ver, ensáñame el tuyo, Lenin. ¿Cómo va tu árbol? Muy bien. A ver, dime una cosa, Lenin. ¿Qué me puedes explicar de este taller? ¿Te gusta? Sí, me gusta mucho. ¿Cómo va quedando tu árbol? Bonito, porque las luces parpadean y me gustan como acá. ¿Te gusta el Micromundo? Sí. Gracias, Lenin. Gracias. ¿Tu trabajo, Bartolo? Ensáñame. ¿Estás diseñando un poquito ahí? Muy bien, gracias. Vamos a ver aquí otro trabajo. Muy bien. Tenemos a una chica que se llama Fátima. Fátima, ¿tú qué me puedes decir de tu trabajo? Que me guste este tipo de trabajo. ¿Y qué me puedes decir de la Navidad? Que me encanta la Navidad porque dan regalos. ¿Te gusta mucho? Sí. Muy bien. ¿Y el árbol de Navidad te gusta? Sí. ¿Adornarlo en tu casa? Muy bien. Pues aquí estás adornando uno en Casa Témex. Y por último tenemos a... Érica. Érica. Muy bien, Érica. Ven, enséñame tu trabajo. Tu árbol, ¿cómo va hecho? Dale a aceptar. A ver, está trabajando con la mochilita de la tortuga. Prende algún foquito para que veamos cómo parpadea. Y tus esferas. Muy bien. Muy bien, Érica. ¿Te gusta tu trabajo? Sí. Gracias. Gracias.